En este laboratorio precisamente nosotros atendemos lo correspondiente a la área de salud animal y temas de inocuidad alimentaria. ¿Cómo se demuestra la capacidad de los laboratorios del IPSA? Hoy en día a nivel global los laboratorios como estos en el que estamos ahorita que es un laboratorio de ensayo, sus actividades están totalmente soportadas por el cumplimiento de una norma ISO que es una norma internacional que es la norma ISO 17025 en su versión 2017. ¿Qué te son laboratorios que tienen la intención de demostrar competencia técnica de sus actividades, que tienen compromiso con sus usuarios, con sus clientes, como les queramos denominar, de generar confianza en sus actividades, de generar confianza en los resultados que se están emitiendo. Entonces estos laboratorios han soportado sus actividades en los requisitos de esta norma internacional que es la ISO 17025. Esta norma cuenta con una serie de requisitos exactamente 220 requisitos que los laboratorios deben de demostrar su cumplimiento y esto lo hacen implementando un sistema de gestión de la calidad. En ese sistema de gestión de la calidad nosotros desarrollamos toda una documentación, básicamente, en la cual se soporta el cumplimiento de estos requisitos. Requisitos que van desde los elementos éticos, porque así lo establece. Por ejemplo, el requisito 4 de esta norma, que es el primer requisito auditable, tiene los requisitos correspondientes a la confidencialidad y a la imparcialidad de las actividades que se desarrollan dentro del laboratorio. Entonces, desde esos elementos que son éticos, requisitos éticos, ella establece qué es lo que debe de hacer un laboratorio para demostrar que evidentemente sus actividades son imparciales, o sea, que no hay ninguna presión externa ni interna que esté poniendo en en, entre dicho, las actividades que realizan. La importancia de contar con este sistema de gestión de la calidad es que los laboratorios voluntariamente deciden implementar este sistema de gestión de la calidad. Y cuando te hablo voluntario es porque estas normas que te mencioné, la ISO 17025, no es una norma obligatoria, es una norma voluntaria, aunque en el proceso de cumplimiento de requisitos a nivel internacional ya se ha establecido cómo se va a hacer. Entonces, el personal que viene es instruido en esa normalización que ya tenemos establecida y entonces esto asegura que los resultados mantienen una línea, una línea en la cual también somos capaces de poder identificar cualquier desviación que se pueda presentar en la marcha analítica. Al final, nosotros, no solamente el hecho de fortalecer al personal, el hecho de determinar la metodología que se va a realizar aquí adentro, junto con los equipos y los materiales que se utilizan, también nosotros fortalecemos dentro de un requisito de la misma norma el tema de las instalaciones y las condiciones ambientales. Este laboratorio es un laboratorio de bioseguridad 2, en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades y como tal también damos cumplimiento a las condiciones ambientales que deben haber dentro. Y pues nosotros también cumplimos con ese requisito. De hecho, para estar acreditados tenemos que cumplir los 220 requisitos de esta norma, tenemos que cumplir los requisitos que establece el organismo que acredita a los laboratorios. Ellos son los que nos auditan, ellos son los que verifican, es una tercera parte la que lo hace, no somos nosotros, lo hace, vienen al laboratorio y ellos pueden comprobar in situ de que nosotros cumplimos con todos los requisitos que ellos han establecido para los laboratorios que solicitan acreditación. Esta acreditación, esta acreditación tiene un reconocimiento mundial. ¿Por qué? Y esta es la importancia, ¿verdad? De que los laboratorios oficiales de LIPSA estén acreditados. Tienen un reconocimiento mundial porque esto permite que los productos que son analizados dentro de los laboratorios de LIPSA, esos resultados puedan ser reconocidos a nivel internacional.